Hola botánicos, pues aquí os vuelvo a presentar la orquídea porque después de un mes parece que por fin hay que regarla Lo primero deciros que estoy bastante satisfecho porque ha aguantado todo el mes también es verdad que ya sabéis que cuando la compré tenía mucha agua y estoy contento porque incluso ha abierto un par de flores más esta flor de aquí y la que tenemos detrás y esta flor de aquí son las dos nuevas y las ha abierto que a veces pierden flores o los capullos se les caen por el cambio y el estrés pero esta vez las ha abierto también es verdad que veis como está, que es la última flor que tiene es decir, la primera flor que abrió ya empieza a mustearse y esta de aquí, que es la siguiente, también se está musteando un poco es algo normal, no me preocupa este último capullito yo creo que no lo llegará a abrir pero todo es posible y ahora vamos al tema del riego un mes más tarde sigue teniendo un poquito de humedad, veis arriba pero simplemente es porque la voy rociando y entonces el poquito de agua que le cae de rociarse pues con eso es suficiente pero ahora ya sí que hoy la voy a regar para regarla, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues la voy a sumergir en su vaso directamente porque tiene una altura muy buena para sumergirla casi del todo le voy a echar agua mineral en este caso de mineralización débil y la voy a dejar aproximadamente 10 minutos o un cuarto de hora le echo también el agua por arriba para limpiar un poquito las sales minerales que pueda tener todavía del exceso de abono aunque en este caso no tenía demasiado luego la dejaré secar muy bien y si hace falta le secaré estas zonas de aquí para que no haya luego pudrición pierde un poco la estabilidad porque al tener tanta agua y ser corteza de pino pues también es normal que pierda la estabilidad porque flota un poco así que ahora la dejo así un ratito y cuando acabe os la vuelvo a enseñar bueno pues ya se han empapado han pasado 12 minutos y veis que toda la parte de arriba ya está encharcada así que ahora ya lo voy a quitar y lo voy a dejar escurrir mucho evidentemente este agua la podemos aprovechar para regar otra planta si tuviera otra orquídea pues la podríamos poner también en el mismo sitio y seguir aprovechando y mientras se escurre también he aprovechado para secarlo para que no tenga luego demasiada humedad en el vaso aún así acordaos que esta maceta tiene aquí una superficie más alta donde va a apoyar la maceta y si escurre un poco se quedará aquí abajo para que no llegue a tocar las raíces y aquí podéis ver claramente la diferencia entre el color de una raíz que está seca y las raíces que ya están humedecidas que se vuelven completamente verdes se nota toda la humedad que ha recogido y como es invierno hay que tener mucho cuidado y entonces la dejaré que se seque otra vez muy bien no sé si tendré que esperarme otra vez un mes pero no se me haría nada extraño así que ahora la vamos a colocar otra vez en su macetita que ya está en su macetita que ya está seca lo que os decía la maceta está en el en la parte que está más elevada y si le dirá por escurrir un poquito pues escurriría ahí y no llegaría a tocar las raíces así que bueno aquí lo dejamos y yo os diré cuando vuelve otra vez a necesitar agua bueno botánicos perdón bueno botánicos muchas gracias por ver el vídeo procurad ser buenos por ejemplo podréis suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y dentro de las limitaciones de este año no os olvidéis de disfrutar todo lo que podáis ¡Feliz Navidad! ¡Ho ho ho!